No, es un cabrón, no, ese es pariente. Mira la cabeza. Es como un hijo. Sí, sí, ese es pariente de los otros dos. Se ve como más jovencillo. Sí. La cabeza más finita, más... Es más lloradita. Muy majo eso. Te haré algo de comer, ¿no? Está esperando eso, no quedas tú, que espera otra cosa, ¿eh? Cuando vuelva, cuando vuelva ya se ha ido.